Un ejemplo simple. Inglaterra fue rescatada por la Unión Europea. Fue rescatada, no como España, un rescate total. España se salvó del rescate total. El rescate total, como bien se explicó el otro día, suponía que había ido a las pensiones para garantizar, lógicamente, cumplir con los mercados. La primera de riesgo estaba en 700 y pico puntos en julio del 2012, donde allí Rubalcaba, y te acuerdas, Fátima, y Rosa Díez, decía y exigía a Rajoy que está esperando usted para el rescate total. Porque estamos ya cambiando el pagarés del Estado ante 2,5% de interés al 100,5%. Y ya nos cuesta trabajo meter en los mercados este dinero. Los bonos ya no los quieren, porque no hay garantía de que se puedan devolver y con el rendimiento y el rédito correspondiente. Sin embargo, Rajoy aguantó, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Esa perseverancia, ese aguante, se pudo salvar a millones de trabajadores, a millones de pensionistas de algo catastrófico, que era devolver ese dinero que había de deuda pública. Después, pues claro, los cajones llenos de facturas, millones de facturas. Caían las empresas por semana, miles de empresas. Se destruían 2.000, 2.500 trabajadores. Cada día es un desastre. A 6.300.000 personas. Había que pagar el subsidio de esas personas que iban al pago. Ingresaba al Estado menos dinero. Faltaban 90.000 a 100.000 millones. Fijaros la barbaridad. Todo eso se ha cambiado. Y se ha cambiado por la política del Partido Popular. La política que ha llevado a cabo los responsables de economía. Que la economía es muy importante. Porque si hay economía...